Vamos a hablar esta noche de homúnculos. Qué lindo tema, el homúnculo. Un lindo tema, el homúnculo. Algunos investigadores antiguos aseguraban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podía crearse otra flor. Por ejemplo, Atanasius Kirchner, que no es un investigador antiguo, ya que es de la edad moderna, decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba este hombre que en cada grano de sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en las cenizas. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, decía el padre Kirchner, residía en que esta nueva era una flor espectral, el espíritu abstracto de la original. Cuando se apartaba del fuego el alambique, la flor recreada comenzaba a encogerse y desaparecía. Otro que habló de estos asuntos fue Serkanan Digby, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I, a Cranwell y a Carlos II, el rey de la... Mediado del siglo XVII, la revolución de la... Claro, Cranwell, el que interrumpió la monarquía y Carlos II, el que la restauró. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de doce flores con el mismo procedimiento que el de Kirchner, pero fue más lejos. Aseguró haber recreado animales a partir de su ceniza. ¡Qué bueno! De la ceniza de los animales. Sí, claro. Parece que Digby eligió una magnífica langosta viva y utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó, la cuidó, hasta que quedó reducida a cenizas y embebida en las sales que debían constituir la base de su renacimiento. Digby continuó trabajando las cenizas hasta que de allí salió una nueva, esperada y pequeña langosta. Óyeme papá, me manda decir mamá, que le remojes la langosta y se la hagan resucitar. Pero el caso... El caso más notorio de creación de vida, digo, fuera de los procedimientos tradicionales, fue el de los homúnculos de Kiuftain. Para Celso, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para inventar hombres fuera de toda unión sexual. En su obra, The Natura Rerum, decía que era empresa perfectamente posible. Debía colocarse buena cantidad de simiente humana... En un alambique, una vez sellado, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo. ¿Cuál es la temperatura del interior de un caballo o cómo averiguarla? Muy sencillo. Se mete un termómetro en el interior de un caballo y luego se lo lee. Se lo dejo unos minutos y después se lo lee. Hay gente ansiosa que le mete el termómetro a caballo y enseguida se lo saca en el clásico procedimiento que se llama del pasante ansioso. Momento que usted le está tomando la temperatura de un caballo. Claro, cuando este pasante ansioso quiere tomarle la temperatura de un caballo, no lo consigue porque saca el termómetro demasiado pronto. Luego de ese periodo, 40 días, el homúnculo empieza a animarse. En ese punto, ya debe tener forma humana, pero, eso sí, transparente e insustancial. Durante otras 40 semanas, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Al cabo de ese periodo, se obtenía un hombre, pero pequeño. Bueno, también, ¿qué querés? Durante sus viajes a Italia, el conde Kiuftain conoció al abate Gelloni, aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Gelloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo. Era necesario alimentar a estos homúnculos cada tres días, de acuerdo con una receta secreta, y en cada ocasión había que sellar los recipientes, puesto que los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. En todo caso revelaban mal carácter. En cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje mordió al señor Gelloni. El conde Kiuftain mostró en Viena a sus criaturas. Alguien dijo que aquellos homúnculos eran horribles escuerzos. Pero ahí estaba el conde Thun, que era alguien que había presenciado los experimentos, y certificó todo lo expuesto por Kiuftain y colaboró en todas las pruebas. Dicen que a medida que los homúnculos crecieron, en realidad nunca llegaron a tener más de 15 centímetros de alto, se tornaron cada vez más rebeldes, molestaban al conde Kiuftain y también al conde Thun con declaraciones burlonas e insistentes pedidos de liberación. Los experimentadores al final se cansaban. Claro. Porque uno es bueno, pero no tanto. La verdad es que no se sabe con precisión cómo concluyó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. Algunos dicen que Kiuftain cedió a los ruegos de su mujer. La mujer estaba muy conmovida por lo que ella consideraba un sacrilegio. Y quería que disolviera los homúnculos. Y este nada más que para que la mujer se dejara de jorobar, los tiró. El dios cerró y los tiró. Los homúnculos aparecen muchísimo, querido Dorio, en la literatura durante varios siglos. Ahí tiene a Pinocho. Pinocho es claramente un homúnculo. Sí. Incluso en varias de las obras que ya mencionaremos, como el péndulo de Foucault, se menciona que los homúnculos desean y buscan convertirse en personas reales, como Pinocho. ¿Qué es lo que quería Pinocho? Ser un niño. Ser un niño de verdad. Totalmente. Sucede en buena parte de los relatos de ciencia ficción. Si vamos a Tableta Runner, muchos años más joven como obra que Pinocchio, es lo mismo. ¿Qué quieren los cyborgs esos? ¿Quiénes saben cuándo se van a morir? Cosa que un humano tampoco sabe. Bueno, quizá la más conocida obra sobre homúnculos, aunque nunca se pronuncia esa palabra en toda la obra de Colodi. Está también nuestro querido libro, La vida y opiniones del caballero Tristram Shanti, de Lorenz Stern. Aquel libro que, según cualquiera puede comprobar, había sido leído por el general San Martín. El general San Martín dice en una de sus máximas para su hija, inculcadle amor y piedad aún con los animales que nos perjudican. Punto. Stern, Lorenz Stern, que es el autor. Ernz Stern, el único grande es. Dijo una mosca, mentira, no era Stern, era uno de sus personajes, el tío, no me acuerdo cuál. Le dijo una mosca, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Quiere decir que San Martín había leído ese libro. Y es un libro, no para generales. No, no, es un libro... Es un libro que... Es una especie de Quijote al... Es un libro rarísimo. Es un libro de alguien que resuelve contar su vida y al cabo de un año de trabajo recién iba por el primer día. Es buenísimo esa historia. Bueno, allí también se dice que los homúnculos son ayudados por espíritus animales, cuya responsabilidad es escoltarlos y guiarlos por lugares seguros. En el péndulo de Foucault también hay varias referencias a los homúnculos, especialmente en el capítulo ese donde están los ritos druídicos, que hay un Rosacruz que arma un bailongo en la casa. No me acuerdo. Como el baile de Stonehenge. La segunda parte del Fausto, que es la mejor. Ahí, Quijote hace que hay un mago que crea un homúnculo y el homúnculo mantiene largas conversaciones con su creador y con Mephistófeles. Yo me tomé el atrevimiento de afanar alguna parte de allí y presenté los personajes un poco disfrazados y colados en la orquía final de Cartagónica. Ahí también, naturalmente, se habla de homúnculo. Otro libro, mire, acuérdese del Cuarteto de Alejandría. No lo sabe, ¿cómo no? Ahí está. Yo me acuerdo de Justine, de Clea y de Montulib, y me falta uno. A ver. Como los integrantes. Es uno de tres sílabas, porque está Justine. Alguno de los integrantes lo va a decir. Cuarto tomo del compañero Lorenz. Bueno, ahí también se cuenta, hay un personaje que se llama Capodistria, que cuenta cómo un varón austríaco, a partir de conocimientos alquímicos, animó a cuatro homúnculos. ¿Quién le parece que era este tipo? Kufstein, evidentemente. Evidentemente, allí, en ese... Hay también un libro que se llama La Sociedad de la Mente, de Marvin Minsky, en donde el tipo razona y combate la idea, que a mí me gusta bastante, es que las nociones de nuestro cerebro son ordenadas por un homúnculo que tenemos dentro. Sentado en la silla pulga. Un homúnculo que tenemos dentro. Y dice que esa idea debe descartarse porque este homúnculo debería tener otro hombrecillo adentro y así, de forma recursiva, lo quería entrar en un esquema que no podría terminar de diagramarse jamás. A esto se le llama pensamiento. Pensamiento científico. Acá hay también, hay una novela de Somerset Morgan, y hay un mago, la novela se llama El Mago, 100, y ese personaje, tal como lo estaba Crowley, está obsesionado por crear un homúnculo. Claro. Estos son todos los datos que hemos traído acerca de homúnculo. Ya que lo mencionó a Lester Crowley, él conducía a una secta llamada Golden Dawn, una manisera dorada, una manisera dorada, que tenía que ver además con esta idea justamente de crear el hombre nuevo. El hombre nuevo, pero mal, ¿no? Como el muchacho de Ibarra de la Serna. Y esto me remite a que, en realidad, homúnculo o no homúnculo, no demasiado pequeño, en eso está la cosa de la historia de la humanidad desde siempre. ¿Cómo se puede crear vida más allá de lo que ya sabemos y las sonrisas de los jóvenes? Y en este sentido, cada vez que alguien quiere tomar esa iniciativa, empieza por alguna aproximación al ser humano del Dr. Frankenstein, que no hace un homúnculo, pero más o menos, más o menos lo mismo. Pensaba en los Tamagotchi, esa especie de, ¿cómo llamarlo? Serúnculo, es un ser pequeño, como un forúnculo, y que la gente insiste en darle de comer y alimentarlo, dándole a esa ficción un carácter de vida real. Eso me gusta si es la lectura. Si no es la lectura, es mentira. Aristóteles, amigo de este programa, solía decir, cuando alguna vez observó esta cosa de la forma en que crecían los organismos, que seguramente en el embrión de cada ser humano ya estaba, había un pequeño ser, un homúnculo, que tenía todas las características que iba a desarrollar después al convertirse en hombre. Mala noticia para Aristóteles, no es así y él nunca se va a enterar. Y después, aparte de los elfos y todas estas criaturas mágicas, pensaba en aquel que sí, no solo estuvo con homúnculos frente a su tamaño, sino que fue un homúnculo que no es otro que el capitán Lemuel Gulliver, que pasó de un lugar a donde era un gigante, otro lugar donde era el mismo homúnculo y era una gran burla hacia la sociedad del momento. Pero lo que pensaba Alejandro en realidad es que esta cuestión de poder producir vida tiene un problema y tiene el problema de ser un creador, digamos. Miren si será difícil esta función que la asumen personas que después no se dejan ver nunca, como los dioses. Esto es, digamos, una responsabilidad en la cual a uno le va la vida y en general para mal. Ya a duras penas uno puede ser artístico en su propio destino. Pensemos en el Golem, donde el rabino de Praga le quería infundir vida a un pedazo de arcilla. Y pensaba que justamente el problema con algunos relatos hace que un hombre se vuelva un homúnculo, se vuelva chiquitito, se vuelva algo despreciable y paródico. Y en ese caso, cuando se desarticulan esos relatos, esos disfraces deliberados, cuando se le cuenta una historia a una mina y es mentira, o a un hijo y es mentira, o a un amigo y es mentira, entonces uno verá que no le quedan ya ni siquiera ni sentimientos ni órganos, sino borrones, borbotones de tinta. Y en el mejor de los casos, algún corazón de papel. El corazón de papel es un tango que cuenta la historia de una homúncula. Un homúncula, en ese caso. De una muñeca. Según la historia, es un tango muy temprano de Cátulo. Según la historia, Cátulo le adjudica a esa muñeca más perseverancia que a la mujer que la amaba. Como si la perseverancia fuera algo deseable. Algo deseable, una virtud. Escuchamos ahora a Carlos Gardel en este tango que se llama Corazón de Papel. Corazón de Papel